El Centro Nueva Vida, aquí en Agua Prieta, es un programa federal para prevenir cualquier tipo de adicciones, pero es supervisado por el gobierno del estado. Este centro es pequeño, aunque con muchas ganas de trabajar y con personal bien capacitado. La coordinadora de este, Mayra Vega, nos habló un poco más de Nueva Vida durante el programa Apsom TV y Te Escucha. Por su parte, la psicóloga del plantel, Mireia Quintero Castro, nos habló de cómo detectar en los jóvenes las adicciones, pues incluso ya se presentan adictos a las redes sociales o el celular. El Centro Nueva Vida es un centro de atención primaria en adicciones. Básicamente, nuestro trabajo es preventivo con los jóvenes. Nuestra función es detectar a los jóvenes que son vulnerables hacia el consumo de sustancias psicoactivas, puede ser lo que es tabaco, alcohol o cualquier droga ilegal. Trabajamos con ellos de forma individual, brindándoles consulta psicológica, atención psicológica. Aquellos adolescentes que inician con el consumo de algún tipo de droga o bien, como dije ahorita, que presenten algún factor de riesgo. ¿Qué podría ser un factor de riesgo en un adolescente? Un adolescente impulsivo, un adolescente rebelde, un adolescente que deserta de la escuela, un adolescente que empieza a tener bajo rendimiento en la escuela, un adolescente que no maneja adecuadamente sus emociones, muy enojón, un adolescente que no tiene ocupaciones, metas de vida definidas. Eso constituye un factor de riesgo. Básicamente, nosotros tratamos de detectar a esos jóvenes, trabajar con ellos, brindarles un tratamiento oportuno, orientarlos y de esta forma estamos haciendo prevención en adicciones. Principalmente, nosotros damos la intervención psicológica especializada e individualizada. Los casos ahorita que comentaba Mayra, que se llegan a detectar en las escuelas o que son derivados por las escuelas o centros de trabajo, van al centro. Ahí posteriormente se hace cita y se le hace una evaluación psicológica, mental, y de acuerdo a la necesidad o la sustancia que esté consumiendo, se adapta a un tratamiento. Nosotros tenemos diferentes tipos de tratamiento, tabaquismo, alcoholismo y otras drogas ilegales. Se va ajustando el problema de cada uno de los muchachos en este caso y es progresivo, poco a poco es progresivo la intervención, tiene un seguimiento y lo que se busca es subir los factores de protección, bajar los factores de riesgo a los adolescentes. Asimismo, la promotora del plantel, Melina Castro, dio a conocer algunos de los programas que realizan, así como menciona también dónde se encuentran las instalaciones del centro Nueva Vida. Las actividades de nosotros los promotores dentro del centro son el apoyo en área administrativa, el apoyo en pláticas de prevención, en repartir trípticos, la elaboración de carteles. Tenemos el centro en calle 42, avenida 8 y 9, un teléfono 12, 1-62-65, puede contactar su cita. ¿En qué horarios trabajan? De 8 a 3, de 8 a 3, de lunes a viernes. Este centro tiene programas especiales para las instituciones educativas de secundaria y preparatoria, pues es a esa edad cuando se está más vulnerable a las adicciones y lo que se busca es prevenirlas más que atacarlas. Carlos Rae Morales, para APSON, TV Noticias.